Bienvenido a la cuna del sexo. Let's go. 5045 no es. La hemos cambiado fuera de stream. Que os creéis más lejos que nadie. ¿Quién se ha corrido en mi cara? Yo. No, ¿qué coño? Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi. ¡Oh! Hijo de puta. No, no, es verdad, es verdad. No lo inventé yo, pero soy el maestro. Así que... ¡Hijo de puta! Continuamos a lo nuestro. Luego critica. No lo inventé yo, es verdad. Pero, pichón. Choca, se te subió la cabeza, cabrón. Tiene un millón de big one en Minecraft y te cree que ha inventado CNA. Él, en su interior, piensa... En verdad, yo he inventado CNA. O sea, no he inventado CNA, pero... Cuidado, estoy cerca de eso, eh. Venga, si te tira tienes que ir. Va, venga. Yo sí, mirad. ¡Fuera, la perra! ¡Aaah! Es el 132, el 133. Y es por eso que yo ya nunca jamás mataría a Ibai. ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? ¿Lo mejor te va a pasar? Dame el móvil. Tiene el móvil roto, déjame un momento. Dame el móvil. Que yo reparo móviles, déjame el móvil un segundillo. Le voy a pegar a niña, a niño, adulto, o sea, vamos a hacer el capullo un rato. No te pusiste skin, es increíble. Ah, tiene nombre, se llama Steve. Ok. ¡Claro! Creo que voy a empezar. ¡Uh, escucha la música del baile! Vamos a bailar. ¡Curre! Hay que ir a la entrada, entonces. Let's go. ¿Qué haces, hijo puta? Yo no creo que haya… Chocas tiene novia, Chocas tiene novia. Un momento. Especha, es Mayichi, Mayichi guapa, SMG. Mayichi guapa. Mayichi gitana. Oye, vamos a ver, mira, tengo una idea. Bueno, salte del equipo. Yo tengo una idea, mira. A ver si se da la vuelta a esa chavala. Hola, chaval. Acoso a chicas. Perdón, perdón, que me he equivocado. Acabo de salir de clase, hijo puta. ¿Qué quiere que haga? Hermano, vaya mala… Hola. Hija de puta, que lo nuestro no es serio. Puede ser Grefg. Ahí al fondo, ¿lo veis? Se cree que nuestra casa es esa. No debería venir aquí. Va para allá, va para allá. No me lo puedo creer. 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 Se la ha comido, se la ha comido. Se la ha comido, vamos. Se la ha comido el baiteo, este tío es tonto. Vamos. Can you say hello to my boyfriend? His name is… I s***, I don't know what I'm saying. What do you say? I don't know what I'm saying. John Markkun? John Mari… John… John… I don't know what I'm saying. Escuchame, está picado. Sí. Juan하세요. El choca, pero mujer asiática. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Juan하세요. A ver si la mina que he puesto se la come alguien, tío. Esa no la he puesto yo. ¿Sabes? Digo, no voy a mirar mucho, pero digo, ¿esto qué coño es? Eso es pintado. Es su pelo. ¿Y eso cómo se hace, hermano? Teniéndolo. Claro, esto… O sea, hay pocas cosas imposibles en la vida, pero imagínate hacerle esto al chocas. No se puede. Porque empezarías por aquí y tendrías que acabar por la nuca. ¿No? O al necro. Sería prácticamente imposible, tío. Que me hacen gracia los de Nike, con Impossible is Nothing. Intentad hacerle los pelitos de Clark Kent al chocas. Es que todo lo que sea robar está bien porque farmeas cositas, ¿sabes? ¿Nos liamos otra vez? ¡Cabrón! Marcamos un Ibai, al gilipollas. ¡Quítate! Tengo mucho calor, me quiero desnudar. Algeciras. 2004. 30 furgonetas que transportan cocaína llegan a Algeciras. La policía no da abasto. También te digo una cosa. Si el chocas, hermano, hablase… O sea, si el chocas no hablase un 85% en inglés y un 15% en español, pues a lo mejor entendería a veces lo que me quieres decir. Que lo entiendo todo, ¿no? Pero es que muchas veces está… Si no me he dicho colegas, by the way, estamos out, ¿no? Estamos out. Porque, claro, no es worth it, hermano. Yo qué sé, ¿sabes? Yo porque por suerte mi madre con 5 años me apuntó a una academia, hermano, por cojones, me metió en la cabeza, ¿sabes? Que costó entrar por la puerta, pero me metió en la academia y me dijo no salgas de aquí hasta los 17. Pero el negro, por ejemplo, el negro se crió… Bueno, el negro se crió en la posguerra. En la posguerra no existía el inglés. Mi pito. Dos es, pues, uno más dos. ¿Te lo meto todo? Todo, todo lo que puedas. ¿Te lo meto todo lo que puedas? Tenemos. Todo lo que puedas. Vale. Si te muere ese rollo… ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guarillo! ¿Cómo se para? ¿Cómo se para esto? Se va a caer con el plátano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Métete aquí que cabes. Es que cabía perfecto El gamberrómetro se llena con lo de mala conducta Pero en verdad da igual Tengo un don Para los putos bugs De verdad Cervecita Vamos chaval A recoger la mierda de Madrid A mover Y le sigue su compañero de equipo Chocas Esta para Juan y los guiohuaners Chupame la puta polla Toma De todos nosotros para ti Para los chokers ¿Cómo se dice lo del chokas? Chokers Para los que se chocan Toma Chúpala Y yo Juan manda puta Pero si iba delante de mí Niño Que tengo que ir a clase ¿Era un gato? Roleo 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 Como Jackie Dale para el agua Niño Tira para tu puta habitación Ay Dios mío Lo he matado Coge en el teléfono cacharrado Y empieza Es una putada Que te toque un andaluz Porque los andaluces Y los latinos No saben hablar español Cesean Cesean No se desentiende Me cago en tu puta madre Choca ¿Lo ha entendido eso? Al lado de la camita Para cuando despiertes Me traigo Dos mandarinas Y un plátano Así ¿Sabes? Que parece que quiero decir Que me voy a como una polla ¿Sabes? Mira Fue la gora argumentando Por qué los nominados Son una mierda Y los Los de estos de Twitter Viniendo a pegarle Habrán pillado la tarjeta roja Pero ¿sabes lo que no han pillado? Hola mi amor Está jugando el golan solo Estoy muy solo Que cague con las cajas ¿Qué es? ¿Tan solito? ¿Y esa pedazo de lanza? Estoy dentro Bueno Bienvenidos Le habla el comandante Christopher En estos momentos Nos disponemos a despegar ¿Es con el ratón si o no? De la coruña La temperatura es de 19 grados centígrados El clima es bastante soleado ¿Es con el ratón si o no? Si hay algún problema Tienen los dispositivos de seguridad Arriba a la izquierda Y arriba a la derecha Tienen que abrochar el cinturón De manera transversal Por encima del pecho Del pectoral Muchas gracias a todos Hola Mi nombre es Christopher Me gusta beber Con mis amigos En el parque Cuando salgo con ellos Me gusta ir con ellos En el parque Con bebidas Tengan un buen tiempo En el plato Muchas gracias Tripulantes El chocanjuan ¡Hostia! ¡Me he tirado! ¡Los huevos! Mira los huevecillos ¡Ay! Se le ve el pito Eso es el pito El hijo de puta Se ha liado con mi novia ¿Eh? ¡Hijo de puta! Él como habla en andaluz Él no es capaz de Él no es capaz de entender Que haya personas Como nosotros Que interactuamos Con gente inglesa Y que estamos acostumbrados Claro Es que tú A un guiri Le remunas con jota Y no sabes lo que estás haciendo El hijo de puta Habla con una atención Al cliente de los JT Y ya se cree que habla con guiri No Pelea de almohadas Esta noche Residencia femenina Nada de chicos Vamosimos Tres